como está mi gente de pasar santo domingo hoy ya estamos listos y a la orden esperándolos aquí en les voy a dar un paneo para que vean cómo está el asunto era más donde andamos pero que si todos ubican donde andamos sólo está regalando bolsas los vamos a estar esperando aquí en la escuela secundaria técnica número 49 señores a ver que aquí andaremos esperándolos aquí en la calle vamos a estar esperando las bolsas señores así es de que descuélguense estamos aquí al lado de la secundaria que la mera esquina entre escuinapa y papalot para estar regalando las bolsas a traigo como 10 bolsitas el que quiera están totalmente gratis para la comunidad de pasar santo domingo aquí lo estaremos esperando así que caiga le por su bolsa déjenme la saco ahorita corte sea de los patrocinadores y en shop clínica prudente al pita chocolate artes artesanal es la malinche que me ha dado por ahí carnicería y tocinería lupita que dice que hay nada nada solamente ven ven por tu bolsa con eso basta tú dices qué onda lo que envasar santo domingo y vengo por mi bolsa así de sencillo que además anda por ahí de toda la gente como escuchan se oye bien hoy me trajo un micrófonito alterno porque como estaba en la calle dije esto no se va a escuchar bien así que me trajo otro micrófonito para que escuchara un poco mejor ahí me dicen como escucho así de que los vamos a estar esperando puede estar más un ratito de por acá cuestión de una hora así es de que a las dos me voy y los que o antes y se acaban las bolsas de verdad pero aquí los vamos a estar esperando caigan de señores aquí los esperamos ubicados en escuinapa y papalot señores aquí en la esquina ven para contar dice víctor que va a estar esperando luego me lanzó de aquel lado mientras lo mejor tú jala tampoco estás bien cerquita ya le dije a toda la gente que se sofia durán como esta sofia durán venga se para acá que los vamos a estar esperando traigo 10 bolsas para regalar de nuestros patrocinadores señores yo vivo cerca dice fue durán pues ya caen de sofía en una de esas hasta aparece aquí en el en vivo ya está también por ahí conectándose el malice hola hola cómo estás ya están aquí las bolsas las bolsas de chocolates artesanales la malinche patrocinador también como no aquí no están esperados a un ratito lo que se usa primero ya sé que se acabe la hora en que voy a estar aquí o que se quedan las bolsas pero ustedes caigan de señores no me dejan aquí colgado por eso luego no quiero venir nada es cierto jajaja no es cierto señores cáigale aquí vamos a estar un ratito nos vamos a estar esperando no se dan dice que presume las bolsas las tengo en la mochila y no sé ni cómo acomodar ahorita acá porque no traigo no vino producción me la apartas dice víctor no creo apartarla aquí las traigo ya las conoce las tengo acá la mochila aguantenme tantito ahorita las presumimos como no claro que sí señores vamos a sacar las bolsitas también traigo dos playeras por ahí todavía si alguno gusta encargarla o le queda de las que traigo esas tienen un costo de 250 pueden hacerlo señores déjeme saco la bolsita señores aquí están las bolsas como no de nuestros patrocinadores tenemos a chocolates artesanales la malinche jenis shop clínica prudenta albita tamales donchaba mi toque dulce y carnicería tucinería lupita así de que ya saben saludos dice telmitas saludos suerte a todos vengan por su bolsa es totalmente gratis así de que cáiganle señores andaré aquí un ratito nada más una horita más o menos para que vengan por su bolsa estamos en abril escuinapa y papalot aquí al lado de la cuarenta y nueve yo quiero dice lisbeth garcía lánzate lisbeth aquí te vamos a estar esperando para que te lleve la bolsa de nuestros patrocinadores no lo duden más bueno chavos los dejo aquí voy a estar esperándolos un ratito yo quiero dice lisbeth garcía córrele lisbeth garcía aquí están las bolsas los están esperados todos ustedes cáigales sin duda alguna vamos a un ratito lo que pase primero se acaben las bolsas o se acabe la hora que voy a estar aquí esperándolo solo hasta las dos de la tarde que dice julio edgar me acabo de poner a desayunar mi hermano desayuna primero lo primero primero desayuna y luego ya sabremos qué onda que si yo también voy a hacer dinámica para regalar las bolsas estén al pendiente de la página de chocolates artesanas de la malinche perfecto está en el pendiente ya también las van a estar regalando ellos mientras aquí aguanta voy de copal aquí estoy víctor ahorita aquí te tomo la foto con tu bolsa para mostrarle a todos los patrocinadores que se están regalando y que están está muy lejos dónde andas tú marianux dinos dónde andas para después andar por otro lado que hemos estado siempre en estas zonas vámonos allá al paso dime dónde andas tú hacer un relajo de aquel lado también como no pues cáigale chavos aquí los espero no lo duden más aquí al lado de la secundaria 49 en la mera esquina aquí los estaré regalando ahorita le caigo dice chavito edgar cáigale mi chavo aquí andamos aquí andamos y aquí los andaremos esperando lo que sea primero de nuestros patrocinadores las super bolsas señores no lo duden más recuerden que son cortesía de tamales don chava mi toque dulce carnice de torcinería lupita chocolates artesanales la malinche jenny's shop y prudent albita solamente ellos vienen aquí y ya está la lista también está la lista para los siguientes seis ya se están anexando ya está llegando la gente ya son seis son dos patrocinadores los que ya se anotaron para estar en la siguiente ronda de las bolsas así es de que nosotros nos dedicamos a hacerles la promoción y ustedes cáiganle cáiganle acá júntense vengan a hacer un relajo con nosotros no es cierto esto se va a descontrolar exactamente voy para allá dice junio rosas órale acá te esperamos acá andaremos un ratito dice matzolano sí pues vénganse para acá ahí los dejo chavos los dejo y cáiganle aquí en la esquina de la secundaria 49 nos estaré esperando hasta las dos de la tarde o que se acaben las bolsas lo que suceda primero cortesía de nuestros patrocinadores y obviamente pasar santo domingo y smart gráfico que nos hizo el paro aquí nos vamos a estar esperando cuídense mucho traigan cubrebocas aquí nos vemos adiós oh